¿Cómo estás viviendo el partido después de que Argentina iba ganando 2 por 0? ¿Pensabas que en ese momento la albiceleste ya era campeona del mundo o seguías con las reservas por tener a Francia enfrente? En realidad, bueno, vimos el mismo partido, pero tengo unas ciertas discrepancias. Para mí Argentina no fue mejor los primeros 25, sino los primeros 70. Argentina lo pasó por arriba a Francia, pero lo pasó por arriba prácticamente durante todo ese tiempo. Hasta que vino el penal y Mbappé termina por el 2 a 1 y después viene el 2 a 2. Hasta ese momento Argentina era superior en todos los sectores, haciendo 2 contra 1 por las dos puntas para que no jueguen. Por eso viene el cambio de Emberé en el primer tiempo. Prácticamente desaparecido, creo que decía Cecilio, se quedó Mbappé en la concentración y llegó en el minuto 70 a poder llegar a conquistar el gol de penal y ahí sí se levantó y empezó a enganchar. Con un grande pole en combinación con Molina para frenar por ese lado. Me parece que hasta que, y ahí es donde viene el tema, hasta que Mbappé ya no dio más, ya no le daba el aire, se fue la estrella de la Argentina, se fue la figura de la Argentina, se fue el hombre desequilibrando de la Argentina. Por sus pies pasaron la mayoría de las jugadas peligrosas. Y en ese momento, que no está mal, no es una crítica con el periódico bajo el brazo, no es una crítica para el técnico, porque ya cansado, ya destruido, ya muerto y no puede jugar, ¿qué dice el técnico? Falta poco tiempo o mucho, pero falta ahora cubrir los sectores. Y lo pone Acuña en esa posición para ayudarlo a tal grafico y frenar, por si acaso, algunos embates. Cambió todo con el penal, se cayó Argentina, se desesperó, pérdidas de balón a mitad de la cancha que no las había tenido, y el partido empieza a cambiar. Y ahí sí se creció Francia y te encontrás con la campeona del mundo, definitivamente. Una pena, porque el partido estaba, y lo digo con mucho respeto, para la goleada en el primer tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, ahora Panter, este es un ejercicio espectacular por temas de televisión. Ya sin el periódico de lunes bajo el brazo, se está desarrollando el compromiso, y entonces te pregunto, ¿quién va a ganar esta final? La verdad ya es un volado, mi querido Merca. O sea, la intensidad que vimos Argentina arrancar, la pasión, la garra, la lucha, que pelean todas las pelotas, era sorprendente verlos en la cancha, no le daban ni un centímetro al conjunto francés. Bien lo decíamos, salió Di María, minuto 70, primer disparo a gol de Francia, y enuncian también, te están quitando prácticamente la gloria de tener la Copa del Mundo. Bien lo dices, para mí ya es un volado, no sabemos si Francia, si Argentina. Mira, por mí, que se lo den a Argentina, porque creo que Ruso también lo está esperando con mucha ansia, un tito después de tantos años, y me daría muchísimo gusto, Ruso.